Estrategias del COMPES Social 155 de 2012 ¿Qué es el COMPES? Es el Consejo Nacional de Política Económica y Social creada por la Ley 19 de 1958. Es la máxima autoridad en planeación y asesora al gobierno en temas relacionados con el desarrollo económico y social. El COMPES 155 plantea 10 estrategias a trabajar entre el 2012 y el 2021. La primera de ellas es la información confiable, oportuna y pública sobre el acceso, precios, usos y calidad de medicamentos. Pone a disposición del gobierno, las instituciones técnicas y normativas y de los usuarios, información oportuna y confiable para la toma de decisiones a través de un sistema único de información por medio de actividades como la creación de un Sistema Nacional de Información Farmacéutica sobre acceso, uso y precio que se nutre de la valoración del mercado farmacéutico, un BADEMECUM Nacional del POS, el reporte de la información del gasto de la industria farmacéutica, el diseño de un sistema de información del INVIMA y el diseño de un plan de mejoramiento del CISMED con una codificación única de medicamentos. La segunda es la institucionalidad eficaz, eficiente y coherente. Una de sus actividades es fortalecer la diplomacia en salud y acceso a medicamentos a través de la promoción de la participación en escenarios internacionales en los que se discutan temas relativos a salud y acceso a medicamentos. La tercera es la adecuación de la oferta y competencias del recurso humano del sector farmacéutico que busca promover la adecuación de la oferta y calificación del recurso humano a los retos y metas de la política farmacéutica nacional por medio de la definición de competencias en farmacia y farmacología definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social junto con el SENA y el Ministerio de Educación Nacional para la actualización y formación continua del talento humano en salud, entre otras actividades. La cuarta estrategia habla de instrumentos para la regulación de precios de medicamentos y monitoreo del mercado. Busca crear un instrumento que mejore las capacidades regulatorias y de vigilancia y detecte y resuelva las distorsiones del mercado. También el uso de precios internacionales de referencia, la promoción de negociaciones centralizadas de precios y la realización de importaciones y fortalecimiento del SISMED. La quinta estrategia es el fortalecimiento de la rectoría y del sistema de vigilancia con enfoque de gestión de riesgos. Apunta a acciones asociadas a promover y asegurar la calidad de la promoción y la efectividad clínica de los medicamentos por medio de la consolidación funcional de la Dirección de Medicamentos y de Tecnologías en Salud a través de la creación de una reglamentación que resuelve los vacíos regulatorios relacionados con registro y vigilancia de medicamentos de origen biológico, exigencia de biodisponibilidad y uso fuera de las indicaciones aprobadas, reglamentación a las importaciones paralelas y licencias obligatorias. La sexta estrategia es el compromiso con la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de la biodiversidad. Esta se centra en la gestión post-consumo y a los procesos de producción sustentables de medicamentos basados en el aprovechamiento de la biodiversidad. Una de las actividades busca el desarrollo entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un estudio de la situación actual de gestión de residuos farmacéuticos de origen hospitalario y de manejo sobrantes de hogares que reduzcan los riesgos de contaminación ambiental y de la adulteración de medicamentos. La séptima estrategia habla de la adecuación de la oferta de medicamentos a las necesidades de salud nacional y regional para el estímulo de la investigación, desarrollo de la producción de medicamentos estratégicos, la promoción de competencias de medicamentos y la biodisponibilidad nacional de medicamentos para enfermedades priorizadas por el Ministerio de Salud de la Protección Social. La octava es el desarrollo e implementación de programas especiales de acceso a medicamentos. Busca incorporar elementos como la negociación centralizada de precios, logística moderna, programas de gestión de beneficios de medicamentos de alto costo y baja prevalencia y enfermedades de salud pública y de control especial. La novena estrategia, el diseño de redes de servicios farmacéuticos, busca impulsar elementos necesarios para la cualificación y mejoramiento de los servicios farmacéuticos por medio de un programa de acreditación de centros de excelencia de servicios farmacéuticos especializados en, por ejemplo, en problemas de salud o grupos poblacionales o grupos de medicamentos específicos. También a través de un programa de incentivos a la habilitación y mejoramiento de la oferta de servicios farmacéuticos basados en la atención primaria en salud en zonas periféricas y el fortalecimiento de comités técnico-científicos y comités de farmacias de las IPS. La décima estrategia es la promoción del uso racional de medicamentos. Busca promover el uso de tecnologías informáticas para el seguimiento de los resultados en salud asociados al uso de terapias farmacológicas por medio de, por ejemplo, la creación de la prescripción electrónica de medicamentos no POS y de una base de datos única de pacientes con información sobre desenlaces clínicos como el MIPRES. Además, se propone realizar un plan de acción anual para implementación y seguimiento de la política farmacéutica nacional por parte de la Comisión de Seguimiento de la Política Nacional que permita un sistema de monitoreo y evaluación que genere información sobre el desempeño y resultados de estrategias. La política farmacéutica compromete recursos por 250 mil millones de pesos en un periodo de nueve años. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!